Buenas tardes a todos los senadores, a las senadoras, a los colombianos que nos siguen por el canal institucional. Le agradezco muchísimo a los señores funcionarios que nos acompañan. También le hago un reconocimiento a los funcionarios de las diferentes entidades de agricultura, de planación nacional, de hacienda, de todas las entidades públicas que con mucha dedicación y compromiso atendieron nuestros requerimientos múltiples de información para poder preparar este debate. Al senador Roy Barreras, presidente de nuestra comisión, y a todos los miembros de la Comisión de Paz por su voto de confianza y generosidad para, en su nombre, adelantar este debate. Yo quisiera agregar a lo dicho por el senador Barreras un ejercicio de investigación muy riguroso que hemos adelantado en el último mes y medio, básicamente. Queremos empezar por decirle al Gobierno Nacional, a los colombianos, a este Congreso, que si quisiéramos realmente tener una política integral de paz, el Gobierno Nacional debe prepararse para intervenir en tres grupos de municipios, tres tipos de paces. La paz que requerirán las áreas metropolitanas, las grandes ciudades, donde no hay FARC y no hay ELN y no hay operaciones y no hay bombas y no vivimos los rigores de esa guerra, pero sí vamos a sentir las secuelas de esa desmovilización, aprendiendo las lecciones de otros países, de Centroamérica. No podemos descuidar el ámbito de la seguridad ciudadana, muy importante, si queremos construir un país en paz. Ese será un paquete de municipios. Colombia tiene menos de 40 municipios de más de 100 mil habitantes. Ese grupo de municipios requiere una atención especial del Gobierno Nacional. Hay otro grupo de municipios, aproximadamente unos 600 municipios, entre municipios rurales, municipios semiurbanos, ciudades intermedias, que no son tampoco el corazón del conflicto armado, pero igualmente son el eslabón que une, senador Andrade, a esa Colombia rural, profunda, muy victimizada por el conflicto, con esa Colombia citadina, urbana, que goza de instituciones. Ellos sirven de amortiguación, no están en el peor nivel de atraso ni de pobreza, pero sin duda sirven de conexión entre esas dos Colombias y requerirán también un plan especial de paz. Pero lo que la Comisión de Paz quiere apadrinar, volverse el representante en este Congreso, es de los 368 municipios, señores ministros, funcionarios, apreciados colegas, de los 368 municipios más victimizados por la guerra, que han visto el rigor del conflicto y padecido el rigor del conflicto de las FARC, de DLN y de las BACRI. Es allí, en esos 368 municipios, donde viven 15 millones de colombianos, 10 millones de ellos rurales, de la Colombia rural más afectada. Es allí donde queremos concentrar nuestros esfuerzos, nuestros cálculos, nuestras inversiones y nuestra representación política. Por Medellín o Antioquia o Cali, surgirán cientos de voces en este Congreso y en las demás instancias de la sociedad para reclamar lo que se necesita en materia de paz y desarrollo. Por otras ciudades intermedias, que no han vivido necesariamente el conflicto muy duro, por Pereira, por Manizales, por Armenia, para dar solo unos ejemplos. Habrá cientos de voces que reclamen las inversiones del post-conflicto. Pero por los departamentos como Caquetá, Arauca, Guaviare, Chocó, Cauca, Putumayo, Cesar, Meta, Nariño, Guajira, Baupés, en donde el más del 50% de sus municipios, más del 50% de su población ha estado duramente afectada por el conflicto. Por ese tipo de municipios es que quiere hablar la Comisión de Paz. Por ese tipo de departamentos, por esos colombianos que tienen su representación política, altísima pobreza, desconexión del país por donde quiera que uno lo mire, físicamente en vías, socialmente en infraestructura social, económicamente en empleo digno y decente, por esos 15 millones de colombianos es que estamos haciendo este debate. Para que su voz y sus necesidades sean la prioridad del gobierno nacional y sean la prioridad de este Congreso a la hora de hacer la paz. Nosotros le preguntamos a Planeación Nacional, después de una discusión amable pero intensa que tuvimos con Planeación y con Hacienda, díganos en donde, todo el país no necesita la misma intensidad de inversiones para la paz, denos una cifra. La cifra oficial de Planeación Nacional son 277 municipios. Sin embargo, nosotros hemos contrastado esa cifra con otras fuentes, con la Fundación Ideas para la Paz, con la Academia Colombiana, con estudios de la Universidad de los Andes, con otros estudios de, por ejemplo, la Fundación Paz y Reconciliación, con otras fuentes que también llevan estadísticas sobre el conflicto. Y hemos llegado a la conclusión, y le queremos sugerir a Planeación Nacional, no son 277 municipios, son 368 los municipios en los que hay que priorizar las inversiones del post-conflicto. Primer punto que querisiéramos manifestar. Segundo punto, la unidad de inversión, la unidad de planeación, a partir de la cual debemos pensar, planear, ejecutar las inversiones para el post-conflicto, no es el municipio. Esa es una escala muy grande. Con esa escala ha operado tradicionalmente el gobierno colombiano, y con esa escala no ha sido capaz de llegarle a los colombianos de la Colombia rural profunda. Tenemos que cambiar de escala. Y ese es un gran desafío. Los ministerios, debo decir, muchos casi no nos pueden dar información porque no la tienen municipalizada. El desafío del post-conflicto es que el Estado colombiano aprenda a planear y a invertir, tomando como unidad el centro poblado y la vereda. Colombia tiene 9.134 centros poblados. Colombia tiene 87.342 veredas rurales. Es... A esa escala que el Estado colombiano tiene que aprender a planear e invertir, si de verdad quiere llegar y construir instituciones en esa Colombia que hoy no tiene Estado. Construir la paz allí. En términos de los 368 municipios que les indicaba, en adelante entonces me referiré a que les estamos sugiriendo priorizar y focalizar 4.254 centros poblados y 40.039 veredas. Un desafío monumental y un cambio de mentalidad. Lo hemos dicho en la Comisión de Paz y lo queremos reiterar en este debate. El principal enemigo del post-conflicto es la inercia. No es la falta de voluntad política. Compromiso con la paz lo hay todo. Pero el Estado colombiano está acostumbrado a operar sin tener en cuenta la mitad del territorio. Está acostumbrado a invertir y a operar sin llegarle casi nunca a esos 15 millones de colombianos. Si el Estado colombiano no es capaz de cambiar su manera de planear y operar y ejecutar, no vamos a lograr la paz. Porque la paz, como bien lo hemos dicho en la Comisión y lo queremos reiterar hoy aquí, la paz no es desmovilizar a 15.000 combatientes de las FARC. Eso es relativamente fácil. En eso Colombia tiene experiencia e institucionalidad especializada. Le damos lecciones al resto del mundo. Tal vez ningún otro país como Colombia ha desmovilizado tanto bandido en los últimos 30 años. En eso tenemos experiencia. En cambio, en llegar a esos 15 millones de colombianos, en llegar a la mitad del territorio, en eso hemos fallado durante 100 años. Y si no aprendemos a hacer eso que no hemos sabido hacer en 100 años en los próximos 10, pues va a fracasar la paz. De manera que el enfoque de este debate es proponerles un esquema, unas prioridades y unos costos, unas inversiones. De cómo reemplazar a los ilegales en ese territorio de Colombia. Las FARC, el ELN o las FACRIN son el Estado. Y una de las grandes perplejidades que la academia ha descubierto y que quiero señalar en este debate es que a lo largo de los 60 años de conflicto se ha formado una especie de distribución perversa de funciones en esa mitad de Colombia para esos 15 millones de colombianos. Para esos 15 millones de colombianos, lo que nosotros llamamos el Estado es como la organización de caridad que hace la política social. Lleva unos cheques de acción social, lleva uno que otro recurso de bolsas rurales, vacuna a los niños, como si fuera una ONG. Pero los que imparten seguridad, justicia, recaudan impuestos, regulan las oportunidades económicas de la población son los ilegales, no el Estado. Esa perversa distribución de funciones se tiene que acabar con la paz y el posconflicto. El Estado colombiano tiene que echarse al hombro y al bolsillo la tarea de reemplazar en esas funciones que son el corazón del Estado a los ilegales en ese territorio. ¿Cómo hacerlo? Entonces la pregunta, habría mucho por hacer, todo por hacer quizás, pero tenemos que empezar en un orden que sea lógico. Lo que la Comisión de Paz, después de mucho discutirlo entre nosotros, preguntarle a las diferentes entidades, les quiere proponer, es que las inversiones de lo que llamamos posconflicto se dividan en tres grandes ejes de inversión. Tres grandes ejes de inversión. El primero, construir ciudadanía. No vamos a construir Estado y mercado en esas regiones de Colombia expidiendo decretos en este Congreso, expidiendo leyes en este Congreso o decretos en el Ejecutivo. Esas leyes y esos decretos llevamos 100 años expidiéndolas y hacemos muy bien la primera parte con la que termina, publiquese. Y hacemos muy mal la segunda parte con la que termina y cúmplase. De manera que no es continuando expidiendo cosas que no tenemos como cumplir. Lo primero es construir ciudadanía en esas regiones. Y yo quiero en esto destacar una experiencia muy valiosa que ya se está ejecutando. Parte de nuestra fortuna es que así como Colombia tiene mucha experiencia en guerra, también tiene mucha experiencia en paz. Colombia es el único país del mundo que ha hecho 10 procesos de paz en 30 años. Eso no lo ha hecho nadie más en el planeta Tierra. Nadie más. Así que hemos hecho y ensayado toda suerte de fórmulas. De ver fórmulas de lo que hemos hecho en Montes de María, en el Magdalena Medio, en los últimos años en la gobernación de Antioquia con Preparémonos para la Paz, hemos concluido que lo primero que hay que hacer es invertir en ciudadanía, invertir en reconstruir la confianza de los ciudadanos, en que los ciudadanos hablen, en que construyan comunidad, en que confíen el uno en el otro, en que reconstruyan asociatividad, en que reconstruyan su memoria, qué les pasó y por qué les pasó y cómo pueden salir de allí. En que reconstruyan la posibilidad de tener organizaciones comunitarias no para resistir a los actores armados, que es en lo que llevan 50 años, sino para construir junto con las autoridades locales y nacionales instituciones a las cuales ellos voluntariamente con un gran pacto político y social de paz acepten que será el Estado que van a construir en conjunto el que regulará su vida en adelante. Yo lo quiero decir con toda claridad que por lo menos 600 municipios de Colombia no hay un colombiano que haya visto a un fiscal en su vida. Cuando ese colombiano oye Fiscalía General de la Nación no sabe de qué están hablando. Él no ha visto un fiscal en su vida. Ellos no saben qué es ir a hacer fila detrás de una comisaría de familia porque no hay. Ellos no saben qué es que un comisario o un juez o un fiscal resuelva un conflicto de propiedad de tierras porque eso lo resolvían unos señores con un fusil y un brazalete. Construir Estado es convencer a esa ciudadanía acordar con esa ciudadanía que haga la fila que haga la fila para recibir justicia que haga la fila para recibir inversiones con la confianza de que detrás de esa fila habrá un Estado que responda habrá un Estado que tenga instituciones locales. Eso no cuesta mucha plata. Hemos hecho un cálculo de 20 millones de pesos por vereda para este tipo de iniciativas ciudadanas. Nada. Nada. Eso sumaría 800 mil millones de pesos en 10 años. Nada. Un pelo en un gato. Pero la capacidad de construcción social, ciudadana y de organización que tendría ese fondo de iniciativas ciudadanas para la paz sería enorme. Y en esto queremos proponerle no sé si todavía está por acá el ministro del interior que nos ha acompañado hasta hace poquito. Hay un pequeño fondo. Si uno mira digamos lo que tiene hoy el ministerio del interior tiene un fondo para la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia. ¿Saben cuánto tiene hoy en día para todo el país? 700 millones de pesos. 700 millones de pesos. Eso es todo lo que el Estado colombiano le dedica a invertir en fortalecimiento de ciudadanía en el país. Así no podemos construir paz. Ese fondo tendrá que pasar a tener siquiera 80 mil millones de pesos en un año por año. para cubrir los 368 municipios y las 40 mil veredas de las que estamos hablando. Ese es el primer paso y en eso no hay que equivocarse. El primer paso no es mandar un jurgo de contratistas ni unas retroexcavadoras a que abran trochas ni unos asistentes agropecuarios con las mejores intenciones. El primer paso de la paz es construir ciudadanía. Es recordarle a esos colombianos que son sujetos de deberes y de derechos. Es pedirles perdón. Es permitirles reconstruir su memoria. Es permitirles volver a asociarse. Es permitirles volver a ejercer pediduría ciudadanía. Es permitirles volver a tener voz y voto para controlar a las autoridades locales. Para hacer presupuesto participativo local. Para vigilar las inversiones. Eso no sea por generación espontánea. Eso lo sabe muy bien el DPS la Agencia Nacional para la Pobreza. Sabe que hay que empezar por ahí o la plata se pierde. Si no hay ciudadanos que reciban y vigilen las inversiones no hay posibilidades de construir Estado. Eso es lo primero. Senadora perdón un momentico vamos a aprobar la sesión permanente. ¿Aprueba? Sí la aprueba señora presidenta. Gracias. Gracias señora presidenta muy amable. El segundo punto el segundo eje de las inversiones que les queremos proponer y el orden no es caprichoso y esto va a sonar un poco tecnocrático pero no tiene nada de tecnocrático es absolutamente estratégico. Yo he dedicado los últimos cuatro años de mi vida cuando me cansé de investigar bandidos me dediqué a tratar de investigar cómo podemos reemplazar a esos bandidos. Cómo logramos que no sean tan influyentes las FARC ni el ELN ni los narcos ni los paramilitares. No puede ser que los demás los colombianos decentes que somos la inmensa mayoría de este país no seamos capaces de domesticar a esos tipos en unas regiones de Colombia. Así que lo segundo que logré investigar en estos años y que quiero compartir con ustedes luego hemos compartido en la Comisión de Paz la filosofía del Estado colombiano desde Alberto Lleras Camargo primer presidente del Frente Nacional que por primera vez tuvo que enfrentar en el siglo XX a un país devastado por una guerra totalmente devastado en un país que tenía el 10% digamos el 15% o 20% de la población colombiana de hoy tenía 350 mil asesinatos ese fue el país totalmente devastado al que se enfrentó el presidente Alberto Lleras Camargo y desde él hasta hoy la filosofía del Estado colombiano ha sido hay que llevar el Estado a las regiones hay que llevar el Estado y entonces organizan toda suerte de paquetes Planación Nacional contrata a unos muchachos maravillosos inteligentísimos en las mejores universidades de Colombia hemos enriquecido a Bianca pagando tiquetes y a Satena mandando funcionarios a que llenen Excel llenen fichas capaciten a funcionarios funcionarios que despiden a los 6 meses conocimiento que se pierde señoras y señores congresistas colombianos todos entendamos una cosa de una vez por todas y no queremos fracasar en este posconflicto el Estado no se lleva el Estado no es una maleta que se transporta de Bogotá a las regiones como si Bogotá fuera el centro de la civilidad y la región es un mundo de salvajes a los que hay que ir a domesticar esa es una visión elitista equivocada pero además fracasada durante 60 años porque si alguno de los esfuerzos de llevar el Estado a las regiones la Comisión Nacional de Rehabilitación que se inventó Alberto Lleras Camargo el Programa Nacional de Rehabilitación que se inventó el presidente Virgilio Barco y que duró por tres periodos el Programa de Consolidación que durante tres periodos arrancó el hoy senador Uribe todos esfuerzos muy valiosos que algún mérito tuvieron sin desconocerlo si esos programas todos hubieran construido Estado instituciones hubieran reemplazado a los ilegales en el territorio entonces no estaríamos en esta negociación ya no habría FARC ya no habría ELN ya no habría narcos ya no habría 60 mil hectáreas de coca la prueba fehaciente de que todavía tengamos la mitad del territorio nacional sin instituciones sociales y estatales legítimas es que todos esos programas cuya filosofía era hay que llevar del centro del centro civilizado del centro ilustrado del centro con instituciones hay que llevarle a esas regiones salvajes periféricas aisladas el Estado eso es un total fracaso no solamente es una gran arrogancia sino que es un total fracaso las instituciones sociales y las instituciones estatales solo se pueden construir con la gente de las regiones y si se demora más y si cada región tiene una particularidad y hay que hacerlo de diferentes maneras hay que hacerlo así o vamos a fracasar sin embargo lo segundo que tenemos que entender y la segunda razón por la que todos estos programas nacionales han fracasado es porque los funcionarios del gobierno nacional con las mejores intenciones se creen los ilustrados los técnicos los que sí saben los que no son corruptos y se saltan a los funcionarios y a las instituciones locales el alcalde más o menos se termina enterando de último que le llegó el programa no sé qué y al final lo que tienen es que salir a ver cómo corren a probar la contrapartida no sé qué que pide el doctor de Bogotá tenemos que acabar esa lógica de intervención tenemos que entender que Estado y los municipios es la alcaldía no es el funcionario del DPS ni el delegado de consolidación ni el técnico agropecuario no el Estado el que se va a quedar allí el que va a representar las funciones estatales básicas es la alcaldía y por lo tanto tenemos que fortalecer a esa alcaldía que ha sido incapaz todas las evaluaciones de descentralización que hemos leído nosotros en estos últimos 30 años dicen que una de las razones por las que no hemos obtenido con la descentralización los resultados que esperábamos es porque los municipios son muy débiles institucionalmente y lo citamos como frase de cajón en todos los estudios es hora de acabar con esa debilidad y de invertir en el fortalecimiento institucional de nuestros municipios queremos proponerle al gobierno nacional señor director de planeación nacional señor ministro de hacienda encargado el gobierno nacional se tiene que meter la mano al bolsillo y financiarle a los municipios 100% 100% sin esperar contrapartida alguna por lo menos las siguientes cuatro cosas primero la formación y actualización de su catástrofe si seguimos con la intelequia de que eso es una responsabilidad de los municipios y que cada municipio compre un programa compre un software compre un tipo de computador el del municipio 1 no coincide con el del municipio 2 hay que preparar en diferentes tipos de softwares y mecanismos a cada funcionario el gobierno nacional el IGAC tiene que echarse la tarea de formar y actualizar todo el catastro urbano y rural de esos 368 municipios con unos sistemas de información que hagan economías de escala que puedan compartir que puedan capacitar a los funcionarios todo y a mi me aterra eso que no se ha hecho en años señores y señoras senadoras les quiero contar hacerlo en los próximos 4 años cuesta 13 mil millones de pesos 13 mil millones de pesos nada un pelo en un gato cuesta actualizar y formar todo el catastro de esos municipios en 4 años lo siguiente que hay que hacer que es otra frase de cajón sobre todo en todos los programas de restitución de víctimas hacemos aquí el esfuerzo en este congreso de hacer restitución de tierras para las víctimas y con que nos encontramos con que no hay catastro con que no hay titulación actualizada y nos enfrentamos a un lío monumental para poder hacer esa tarea de manera que lo siguiente lo segundo que tiene que financiar 100% señor ministro de hacienda el gobierno nacional a esos municipios ojalá toda Colombia es la formalización de la propiedad hasta que se llegue al registro del título le preguntamos aquí al señor ministro de agricultura cuéntenos eso más o menos cuánto vale ustedes lo han hecho la cifra oficial que nos da el ministerio de agricultura es eso vale millón y medio de pesos por predio no hay no hay ninguna entidad de Colombia nos pudo decir hoy cuántos predios rurales habría por formar y titular ninguna nos pudo dar una cifra exacta todas son estimaciones calculamos más o menos que son los 291 mil predios calculamos por las fuentes que nos dieron todos la única fuente que nos va a dar esa información precisa es el censo nacional agropecuario que según nos han dicho nos lo entregan en diciembre de manera que sin mora señor ministro necesitamos ese dato para saber el número total de predios y hacer las inversiones necesarias ustedes saben cuánto cuesta si fueran esos 291 mil predios actualizarlos hasta registrarlos que es lo que hace el ministerio hoy cuesta 109 mil millones de pesos 109 mil millones de pesos cuesta formalizar y titular la propiedad rural colombiana en esos 368 municipios lo que es una miserableza es que el estado colombiano no haya hecho eso por esos 15 millones de colombianos antes pero bueno más vale tarde que nunca porque esos dos pasos porque lo que nosotros necesitamos son municipios que tengan la capacidad de recaudar recursos propios pero no van a poder recaudar recursos propios sobre todo el predial que es el principal recurso de cualquier alcalde y cualquier municipio si no tienen catastro y si no tienen titulación de la propiedad porque no van a saber ni que predios tienen ni a quien tienen que cobrar el tercer paso entonces es fortalecer la capacidad tributaria de esos municipios señor ministro de hacienda entonces iba en orden el IGAC debe pagar 100% sin cuentos el catastro el ministerio de agricultura debe pagar 100% la formalización de toda esa titularidad de tierra rural punto la contribución del ministerio de hacienda de su presupuesto de inversión debería ser crear el equipo mínimo de personal bien reclutado por razones meritocráticas bien evaluado que no coja un alcalde pues y lo vote cada seis meses porque no le ayudó con los votos de la elección de no sé qué cosa mire una alcaldía no necesita 100 técnicos una alcaldía de la Colombia rural necesita 10 técnicos con eso volaría 10 técnicos que sepan leer el catastro formular proyectos sacar las facturas del predial formular proyectos de inversión eso no es pues hacer un DNP en cada municipio eso es hacer una pequeña tecnocracia mínima pero estable bien paga bien entrenada que administre esas funciones lo que es exactamente la plataforma digamos tecnológica para hacer el fortalecimiento tributario eso ya lo han hecho en pilotos el DNP y consolidación territorial ya hay experiencias de cómo se hace eso en los municipios por ejemplo en Santander de Quilichao ya se ha hecho en Vistahermosa en el Meta ya se ha hecho en Florida y Pradera en el Valle ya se ha hecho en Caucasia en Antioquia ya se ha hecho o sea no estamos inventándonos estas cifras de cero hacer eso por municipio cuesta en total 482 millones de pesos por municipio dejarlos como un lulo que tengan la capacidad de recaudar sus propios impuestos que tengan la información el personal los equipos esa es la inversión que le estamos pidiendo al Ministerio de Hacienda que ponga de su presupuesto de inversión esos serían 44 mil millones de pesos dirigidos a esos municipios y en el caso de formar los equipos de personal digamos el mini DNP digamoslo de esa manera que pueda administrar esos municipios eso cuesta doctor Simón Gaviria 5 mil 800 millones de pesos ¡Nada! pero eso no es reclutando profesionales maravillosos eso es combinando profesionales de universidades citadinas que quieran irse a trabajar en sus municipios pero sobre todo contratando gente de los municipios en todos los municipios de Colombia hay profesionales y técnicos en todos necesitamos ofrecerles esa oportunidad de empleo por concurso con condiciones laborales acertadas estables con evaluaciones para saber que lo están haciendo bien eso no cuesta nada si uno suma les voy a hacer la suma esto creemos que tiene que ser una responsabilidad hecha a cuatro años a cuatro años hacer esto en cuatro años para esos cuarenta mil veredas para esos trescientos sesenta y ocho municipios cuesta seiscientos noventa y un mil millones de pesos seiscientos noventa y un mil millones de pesos ¿cuánto es el presupuesto del DPS hoy doctora Tatiana? solo el DPS tiene once billones de pesos ¿cuánto es el presupuesto? me dicen me dicen las cifras del Ministerio de Hacienda yo sé que hay muchas cosas sumadas pero digamos el presupuesto de inversión del DNP son seiscientos ochenta y dos mil millones de pesos o sea hacer Estado en trescientos veintiocho municipios cuesta lo que cuesta el presupuesto de una entidad del gobierno nacional el DNP yo creo que los municipios de Colombia y así lo cree de la Comisión de Paz se merecen esa inversión necesitan esa inversión en construir institucionalidad local institucionalidad que ahora sí resumamos va a tener el equipo técnico mínimo suficiente para hacer proyectos de inversión va a tener el catástro y la titularidad de los predios para poder recoger predial va a tener cómo hacer presupuesto participativo local con sus comunidades va a tener cómo poco a poco ir recuperando la base económica de los municipios porque toda la teoría económica y de ciencia política indica una cosa inefable indiscutible y es que los municipios que progresan son los municipios que pueden maximizar vivir de sus propios recursos no chillar por recursos del gobierno nacional eso no es autonomía los municipios de Colombia no se pueden comportar como el adolescente malcriado que quiere autonomía pero con la producción económica de sus padres no lo que nosotros necesitamos es que los municipios de Colombia tengan cómo vivir de su economía la que tengan minera ganadera agropecuaria de flores la que tengan pero que puedan vivir y recaudar recursos de esa economía que todos pongan y que todos tomen una filosofía elemental perdón senadora ya se le acabó el tiempo ¿puede terminar en 10 minutos? bueno gracias ese era el segundo eje por razones de tiempo entonces voy a avanzar al tercer eje perdón voy a terminar este segundo eje en construcción de estado entonces aquí hay dos grandes cosas por un lado fortalecer los municipios y las alcaldías locales con estas funciones y por otro lado hacer lo que el estado colombiano no ha hecho nunca nunca que es proveer seguridad y justicia pública en este país a las élites les pareció muy rentable tener o pájaros o chulavitas o paramilitares y si eran cofinanciados por los narcos mejor porque salían más baratos y esa fue la forma de seguridad y justicia de facto que las élites le han dejado a las regiones la subinversión de Colombia sistemáticamente en policías en jueces en fiscales para las regiones ha sido histórica y ha sido sistemática invertir en justicia es una de las cosas que más cuesta cuesta cerca de un millón de pesos al año uno se pone a mirar contra el presupuesto del ministerio de justicia hoy en día y lo que tendría que tendría que multiplicar como por diez veces su presupuesto actual y dedicárselo todo a estos 368 municipios eso solo refleja esta condición histórica que les he dicho y es que no se invierte en seguridad y justicia en las regiones hay que ver pues vayamos a Puerto Libertador Córdoba a ver pues cuántos jueces y fiscales encontramos ni uno ni uno pero eso sí encontramos Bacrín eso sí encontramos FARC y ellos son los que proveen seguridad y justicia yo hubiera querido que viniera el general Naranjo yo lamento mucho que el señor general Naranjo no haya primero no haya hecho la tarea esto que estamos haciendo nosotros hoy eso es lo que tiene que hacer el general Naranjo es decir ve al país cómo va a ser el posconflicto yo lamento mucho que no le haya quedado tiempo no solo de no hacer la tarea sino de ni siquiera venir a escucharla ya que no la pudo hacer pero ese modelo de seguridad y justicia es lo que hay que tener listo para poder reemplazar a esos ilegales en el territorio avanzo rápidamente entonces al último eje de las tres prioridades que estamos proponiendo el último eje es construir equidad e inclusión pero quiero ser claro claro que sonaría mucho más popular decir primero la equidad ante todo primero la educación primero la salud primero las vías terciarias apreciados congresistas queridos colombianos si no construimos ciudadanía si no lo hacemos de la mano de la ciudadanía si no fortalecemos las alcaldías locales para que puedan ser epicentro de prestación de todos esos servicios no va a haber equidad no va a haber quien construya la equidad la plata se va a ir a chorros a esos municipios y va a terminar perdida en mermelada en corrupción en bolsillos de contratistas inescrupulosos frente a una comunidad que no tiene información ni formación ni capacidad de trabajo conjunto para controlarlos por eso el orden no es caprichoso en equidad están por supuesto las inversiones en educación que ya tuvimos detalle de explicar frente a este congreso en el debate pasado están las inversiones en salud están las inversiones en técnico agropecuario aquí le queremos proponer un esquema que tal vez ya lo habíamos conversado señor ministro usted lo tiene presente la verdad es que para poder hacer asistencia técnica agropecuaria acertada oportuna y a tiempo uno tiene que tener un técnico por máximo 50 familias campesinas las humatas fracasaron no porque se llamaran humatas ni porque estuvieran mal pensadas sino porque se llegue un momento en el que a un técnico de una humata le tocaban mil familias campesinas eso es imposible así no hay manera de prestar ese servicio adecuadamente el esquema que le queremos proponer al gobierno nacional es que por cada 50 familias tenga un técnico agropecuario que va a ayudar a esas familias en semillas en producción en gestión de créditos en manejo de sus cultivos y tenga también un promotor de salud un promotor de salud por cada 50 familias que se encargará de verificar qué necesidades de salud tienen de remitirlos a los médicos que operarán por corregimiento proponemos 5 por corregimiento y de remitirlos a su vez a los centros de salud básicos que ya hay en las cabeceras hoy esos centros de salud que hay en las cabeceras están desconectados de la población que está en el campo porque no hay quien referencia a la población a esos centros de salud de ahí para adelante la cadena más o menos funciona es decir del centro de salud del municipio hacia los hospitales de segundo o tercer nivel cuando hay necesidad eso más o menos funciona la desconexión está entre la cabecera y donde realmente está la población porque ni hay médicos ni hay promotores de salud entonces ese es el esquema que les queremos proponer por supuesto hay que formar esos técnicos lo hablábamos para darles una idea se necesitarían más o menos 13 mil técnicos agropecuarios para poder atender a estas 40 mil veredas más o menos 50 familias por técnico por lo tanto se necesitan más o menos también 13 mil promotores de salud y se necesita la quinta parte de eso 4 por 3 2 se necesitan como 3 2 y medio 2 y medio 2 mil 500 médicos que sean a los que les referencien esos promotores de salud esa inversión en formar esos técnicos en salud en vivienda rural en infraestructura vial que hoy el envías prácticamente no sabe hacer valga decir tiene una gran intención yo entre más voy a las entidades más me congratulo de ver funcionarios tan comprometidos que conocen tanto su trabajo lo que les hace falta es línea y plata y un mecanismo para llegar a las regiones todas esas inversiones en equidad voy a irme hacia el final para aprovechar los últimos dos minutos de tiempo que tengo voy a hacer el siguiente resumen en los próximos 10 años cumplir las metas de inversión en construcción de ciudadanía cuestan 0.9 billones de pesos 900 mil millones de pesos en 10 años debería ser un fondo de inversión de iniciativas para la paz ciudadanas que opere desde el ministerio del interior en los próximos 10 años construir instituciones locales lo que hablamos de catastro de titulación de la tierra de formulación de proyectos tener esa mínima tecnocracia tener jueces fiscales centros de convivencia fiscalía los jueces que se requieren cuesta 12.7 billones de pesos eso cuesta construir instituciones allá en lo local lo que más cuesta por supuesto la inversión más grande es en equidad en vías terciarias en desarrollo agropecuario en agua en vivienda en electrificación rural en salud y educación eso cuesta 79 billones de pesos en los próximos 10 años para esos 15 millones de colombianos en total lo que llamamos posconflicto que no es desmovilizar a los FARC aquí no estamos hablando de nada que esté en La Habana que no nos vengan con el cuento de que como no se ha terminado La Habana no sabemos qué hacer el Congreso de Colombia no necesita que nadie ni de las FARC ni de las BACRIN nos ponga un revólver en la cabeza para invertir en esos 15 millones de colombianos ese es nuestro compromiso para eso nos hicimos elegir aquí y hacia esos 15 millones de colombianos debe estar enfocado todo no un capítulo del Plan Nacional de Desarrollo esos son 93 billones de pesos a 10 años termino con esto señor Ministro de Hacienda queridos senadores porque esa decisión también dependerá de nosotros la paz señor Ministro de Hacienda requiere una regla fiscal para la paz todos los países del mundo han tenido unas reglas fiscales para hacer la guerra para hacer la paz y para vivir en tiempos de normalidad así como la guerra no fue un tiempo de normalidad y recaudamos recursos extraordinarios la paz tampoco es un tiempo de normalidad la regla fiscal no puede ser la enemiga de la paz Colombia tiene cómo hacer capacidad de uso del cupo de endeudamiento si deja su ortodoxia si entiende sus prioridades si compromete sus momentos esa es la primera decisión fiscal que tendremos que adoptar si queremos cumplir estas metas la segunda el gobierno nacional no puede seguir con esta tomadura de pere de venir cada cuatro años a proponer impuestos para cuatro años ni el impuesto al patrimonio ni el CRE ni el impuesto de renta son impuestos temporales esa reforma que están viniendo a decir que vencen en el 2018 la primera decisión que debe tomar este congreso si está comprometido con la paz y la educación es decirle al gobierno nacional ninguno de esos impuestos va a vencer en el 2018 ninguno todos tendrán que seguir porque la paz se demora más de cuatro años y tenemos que asegurar desde ya con estabilidad que la vamos a financiar por lo menos esas dos decisiones más fortalecer la capacidad tributaria local y no solo la nacional son las tres decisiones que se necesitan para que esta propuesta de posconflicto que hace hoy la comisión de paz sea posible esto es perfectamente posible no estamos hablando de poner a un colombiano en un cohete de fabricación nacional en Marte estamos hablando de poner a un juez en Puerto Libertador estamos hablando de poner maestros y promotoras de salud en San Vicente del Caguá tenemos que ser capaces de hacer esto sabemos cómo hacerlo tenemos la claridad de cómo hacerlo y hoy gracias al trabajo de la comisión de paz tenemos una idea de cuánto nos cuesta hacerlo lo único que nos queda es tomar la decisión muchas gracias muchas gracias